Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Y eso es amor Quieres así como te quiero yo a toda hora si reservas atadas Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós Dime que si para vivir junto a ti el tiempo entero con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua No debemos decir adiós Dime que me quieres Sin tu cariño me vuelvo loco y ya no puedo mi amor No debemos decir adiós Dime que me quieres No digamos adiós es lo que te pido Negrita dime que sí No debemos decir adiós es lo que te pido Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la esencia del agua Gracias por ver el video